En una ceremonia oficial realizada ayer en el departamento de Junín, Fujimori entregó 500 fusiles a los llamados ronderos, grupos de campesinos que hasta ahora luchaban contra los subversivos con armas de fabricación casera. En su discurso, Fujimori dijo que la entrega de dichas armas debe tomarse con la máxima seriedad, ya que se trata de un sistema de autodefensa. ¡Gracias!